Dímelo cariño, ahora es de noche todavía, es de noche todavía, son como las 6 de la mañana y va a ser un día bien ajetreado, voy a entrenar, yo estoy en el gimnasio rápido, tempranito, así que vamos a ver que sale en el día, tengo que ir a comprarme un teléfono, un par de cositas, pero vamos a ver. Mira, este hombre dice que le da el saco bien, vamos a ver, dale, dale ahí. Se explotó ya, esto entonces si quieren poner los guantes, el y el hijo, pecho costilla se van a dar, ¿verdad? Pecho costilla, pues dale, dale, vamos para encima, dale, pecho costilla. Tiempo, dale, dale, pecho costilla. Pecho costilla. Pecho costilla. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, pecho costilla. Y a Y a ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ah! El segundo es lo que queda y el segundo es lo que queda. ¡Ahí! 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 Esto está grabado, esto está grabado por la historia. Se vieron aquí, padre e hijo. Mira, mi gente, estoy aquí saliendo a entrenar y entonces aquí Moisés me tiene unos productos que son para después entrenar, que se los voy a estar enseñando ahorita mientras me los tomo y haciéndolo. Y les voy a irse más o menos. Bueno, esto es un producto para después del entrenamiento, si estás haciendo un ejercicio fuerte, pesa, corriendo y eso. Haces un batidito de esto, luego de entrenar, que no pases más de media hora, te lo tomas y esto te ayuda para tus músculos. Cuando entrenamos fuerte el músculo, pues tú sabes que se va desgastando y se oxige y se cansa. Pues esto es un recuperador del músculo. Mi gente, acabamos de llegar aquí. Mira, me tuve que sacar un teléfono nuevo. Pero, volvimos, estamos de vuelta al TikTok activo, estamos en todas las redes, así que... ¡Opensima! Bueno, mi gente, estoy aquí, son... Son las 12 y 45. Y estoy en la reunión de la universidad, que empiezo ya pronto. Vamos a ver, tengo que grabar la guagua y llevarla a hacerle un par de cositas. Y a ver que no sale en el día. Ya entrenamos. Fuimos, compramos un teléfono. Llegamos aquí, comimos todo eso. Arreglar lo de la guagua. La gimnasia no va a entrenar. Para por la noche hacer un par de cositas. Ahora, pues, corrido, nada. Estoy aquí, ahora voy a entrenar. Y... Los equipitos que me dieron ahorita, voy a meterme una botellita de esta para mantenerme activo. Y... Si está apagado, pues no se toman esto y reviven. Entonces esto es para cuando sales de entrenar, hidratar los músculos y subir los ánimos también. Pero esto es cuando sales de entrenar, el momento. Así que ya mismo voy a entrenar. ¿Qué hora hay para ir? ¿Qué hora hay? Sí. Las 3 y 43. Las 3 y 43. Como las 5. Este... Me toca correr. A las 10, 11 y a las 12 horas, pero otra vez... Ahora aparecimos en gimnasio. Pero ya aparecimos en gimnasio. De vuelta aquí, que a ver a... Este... Ahora vamos a correr. Ahora andamos activos. Ahora andamos corriendo. Ahora andamos corriendo. Ahora andamos corriendo. Esto va para el vlog. Ay, ya diablo, me caigo aquí, cabrón. Ahora andamos... Llegamos... Como 25 minutos. Son 30. Y termino la rutina. Y vamos a estar en gimnasio hasta que... Hasta que salga todo el mundo. Tres horas después. Llegué aquí. Mira, ya aparecí aquí. Mira, pum. Eh... Y nada, no me venía aún. Tengo que ir viendo para comer. Es el par de cositas que tengo. Una sorpresita al final. Así que... Vamos a ver qué hacemos. Chéquense el corillo. Andamos recortándonos. Andamos hasta el agua. Andamos hasta el agua. Andamos a poco. Andamos a darle. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Vamos. 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 Andamos al día. En verdad me ha quedado súper... Súper normal. En verdad me ha quedado súper bien. Para recortarme yo mismo. Eh... Le tengo una sorpresa. Así que... Bueno. No una sorpresa, sorpresa. Porque se me van a caer el mordillo. Pero... Yo tengo una noticia. Dímelo, mi gente. Mira, ya me bañé. Ya me empezó saliendo. Me recorté yo mismo ahí medio trajo. Este... Vieron que por la mañana que ya se pusieron los pantis. Se dieron un par de buñas. Y nada. Y el día estuvo súper ajetreado. Pero... Mi hermano y yo le tenemos una sorpresa. Para mañana. ¿Qué viene mañana? El tag de la hermana. Uy. Mañana viene el tag de la hermana. Vale. Presentándole a mi hermana. Varias preguntas que me hicieron ustedes. Hacia ella. ¿Me entiendes? Porque hacia mí no. Porque ya ustedes me van a decir. Hacia ella. Así que... Vamos a ver cómo sale. La espero mañana. No. 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 No.